Un día más Ahora pones eso y luego ya lo pasamos Ya está Muy bien, es una genial Estamos aquí haciendo panteritas para un día que vamos a hacer una puya de incienso y entonces a Gisela le gusta mucho ofrecer también banderas para que todo sea muy auspicioso y más en esta época sí que nos hace falta algo de auspiciosidad así que estamos aquí trabajando porque las banderas queden bonitas y además son unas banderas de estas largas que van ahí cerca de la estupa y las estamos arreglando para que queden del tamaño que toca Hola, son las seis de la mañana el ama está muy contento y se ha levantado muy temprano porque hoy vamos a poner banderas de oraciones y hacer una puya de incienso y hasta hace tiempo ya tiene planificado este día no tiene voz que se ha levantado muy temprano y se ha levantado muy temprano que se ha levantado muy temprano y se ha levantado muy temprano y se ha levantado muy temprano y se ha levantado que sea un formato sinoípico que se ha levantado muy gente yacs y a la lágría que se ha levantado muy temprano que se ha levantado muy temprano Hábansemos. La planta tiene que hacer cosas, vamos a la tierra. La raising es la zona de tierra. pero habrá algún punto en el cual tiene que ir en el amarillo, ahora tenemos que empezar a tensar ahora el sol acaba de salir y ya estamos colgando banderas hoy es un día muy auspicioso en el calendario tibetano y estamos aquí colgando banderas que se acaba de bendecirlas y después vamos a hacer una pudra de incienso y y y y y y y Un paso para el hombre y un gran paso para el mundo. A ver si por distraerme me pincho. Y me quedo durmiendo como la bella durmiente. Como la princesa del cuento. Bueno, estoy muy contenta por hacer esto. Que lo sepáis. Saca los papeles del seguro ese. De riesgos laborales. Bueno, me ha jugado la vida todos los días. Menos mal que tienes un día más. ¿Vale? Aquí tenemos a Venerable Marcos trabajando como siempre. Con la jefa Karen. Está siendo un día muy auspicioso. Entonces colocamos las banderitas. Y hay en sitios que es un poco complicado. No, no. Bueno, It looks like a marketer. Hey Mona. Es bien, consigo un surf. Hay 5. Hay 10. Muy bien. Estamos poniendoامas. ¿Hay un alicate? No hay No hay Que el objetivo es, por un lado, probablemente en España también utilizarán esta expresión de como suerte, que no todo te va favorable. Pues lo que vamos a hacer es precisamente también en ese sentido, para poner banderas de oraciones, hacerse este tipo de prácticas, es para como aumentar nuestra... O atraer nuestros méritos, que hagan que todo lo que podamos vivir sea mucho más favorable, lo que comúnmente dirían suerte, pero que aquí decimos méritos para que todo sea favorable. Y lo que vamos a hacer no es simplemente hacer un fuego y hacer humo, de hecho, los ingredientes que estamos utilizando para hacer este humo... En primer lugar, no se pueden utilizar árboles que sean venenosos. Hay unos árboles que pues que tienen sustancias que son nocivas o que son venenosas, esos no se pueden utilizar. Por eso lo que utilizamos son siempre ramas de árboles que sean de preferencia medicinales o que no tengan ningún elemento que sea nocivo para nosotros, que no sea venenoso. Para nosotros y para los demás seres. Si me coges algunas florecitas, porque también es bueno ofrecer, lo que está diciendo ahora, ofrecer flores, pero no tenemos flores. Y digo, no, ahí enfrente, en el rosal hay algunas florecitas que podemos poner. ¿Casolilla? Son tres. Y principalmente, aunque tiene varios ingredientes, la base principal que no tiene que faltar es mantequilla, leche, yogur y azúcar, miel y melaza. Que es lo que se llama los tres blancos, los tres dulces. Además, dicen también que el humo que estamos sacando no es un humo que contamina. Dicen que es un humo que incluso ayuda a curar enfermedades como la gripe, los resfriados, porque es un humo que purifica. No es, dice Gisela, no es que yo tenga un poder especial y que no tengo ningún poder especial, pero lo que hace que esas sustancias sean tan especiales, que incluso lleguen a curar enfermedades, es por el poder del mantra. Él recita unos mantras y el poder de la concentración bendice estas sustancias que hacen que el humo que sale sea un humo que cura, un humo curativo. Y es muy reconocido, en especial para los resfriados y gripes. Y aquí es verdad que a lo mejor pues no vamos a entender lo que el ama está recitando, porque lo va a recitar todo en tibetano. Pero aquí me dice, recuérdales la historia de la señora de Lhasa, que ya muchos de vosotros la sabéis. Entonces, que si Lhasa lo me dice, di la historia de Lhasa. Entonces yo os la voy a contar, que creo que ya la comentó el otro día, pero bueno, es un recordatorio para este tipo de situaciones en las cuales no entendemos lo que se está recitando o no puedo recitar lo que están recitando. Pero lo importante es la mente con la cual estamos. Y la historia es de un señor que era nómada en el Tíbet y claro, pues no tenía mucha educación, mucha formación, pero llegó a la capital del Tíbet, Lhasa. En Lhasa hay un templo muy importante que se llama Jokan, donde está una estatua muy sagrada del Buda. Y entonces la costumbre es entrar a ver a la estatua, hacerle ofrecimientos y hacerle oraciones. Y él, claro, viendo que todo el mundo lo estaba haciendo, él también se formó. Cuando estaba ahí formadito para entrar al templo y ver al Buda, a la imagen del Buda, justo enfrente de él estaba una señora de Lhasa. Las señoras de Lhasa tienen la fama de hablar muy bonito, tienen una facilidad de palabra y un vocabulario muy bonito. Y resulta que esta señora, pues sí, hablaba muy bonito y estaba haciendo unas oraciones muy inspiradas. Es decir, para todos los seres, que todos los seres se encuentren bien, que todos los maestros tengan larga vida, que las enseñanzas del Buda perduren y aumenten y lleguen a los corazones de todos los seres. Y así estaba rezando, rezando de una manera tan bonita, que el nómada que estaba detrás de él, pues se quedó enganchado escuchando a la señora. Y cuando la señora llega ya a estar enfrente de la imagen, pues todavía más oraciones, más palabras, más bonitas salían de su boca. Cuando la señora se retira y a él le toca estar enfrente de la estatua, se quedó sin palabras. Y lo único que dijo, lo mismo que la señora ha dicho, yo también lo pido. Y pues nosotros estamos como el nómada. No podemos recitar esas oraciones, pero seguro que son palabras muy poderosas, muy beneficiosas. Y así que lo que dice Lhasa, yo también lo pido. Y dice que a lo mejor vuestra oración, aunque no hayan recitado ni una sola palabra, pero por esa actitud mental, puede que a lo mejor vuestra oración sea más poderosa que la mía, porque puede que vuestra oración sea más auténtica. A lo mejor yo estoy más concentrado leyendo las letras, tratando de no equivocarme, y vosotros estáis más concentrados en generar ese buen corazón, esa buena motivación, pensando en los demás. Así que a lo mejor vosotros acumuláis más méritos que yo. A lo mejor, como María, a lo mejor también hay otras personas que dicen, ¿para qué pensar en tantos? Ya estamos incluyendo todas las asociaciones, todo lo sé, y a lo mejor dicen, Uy, ya son muchos, pero en realidad deberíamos cultivar, ahora que vamos a hacer algo virtuoso, y sabemos que va a traer mucho beneficio, pues entre más seres incluimos en nuestra oración, entre más seres, asociaciones, grupos incluimos para que les vaya bien, pues más, más es el beneficio y más son los méritos. Hay una cosa muy importante que no podemos olvidar. Dice Gisela, es como una norma, ¿vale? Esta es una norma. Lo que hacemos es por los demás, y precisamente porque quiero beneficiar a los demás, tengo que convertirme en un Buda. Es verdad que la acción virtuosa la hago yo, y la que va ganando esa virtud, mérito, soy yo. Pero, como lo he hecho motivado, pensando en los demás, esas personas, esos seres, esos animales a los cuales yo estoy dedicando también mi oración, aunque ellos no estén haciendo nada, pero como fueron mi motor para llevar a cabo esta práctica, ellos también, sin duda, ellos también se benefician, trae beneficio tanto a los demás como a uno mismo. Voy a intentar, dice Gisela, quiero no hablar mucho para no quitar mucho tiempo, pero es que son tan pocas las veces que tenemos la oportunidad de juntarnos, que, bueno, pues quiero aprovecharlo. Y dice, practicar, nosotros pues escuchamos mucho, debemos practicar, practicar, practicar. Practicar significa acumular acciones virtuosas. Ese es el practicar. No es otra cosa más que crear acciones virtuosas. Y hay muchas maneras en las cuales nosotros, en el día a día, estamos teniendo oportunidades para crear virtud. Y si cada vez intentamos que, cuando hacemos acciones virtuosas, lo hagamos con una mentalidad en la cual sea cada vez más amplia, como por ejemplo, ahora Gisela nos ha dicho, pues pensar en todos los seres, en el contable número de seres, o todas las asociaciones que están ayudando a los demás, entre más amplia es nuestra mente en la cual estamos creando esa virtud, es decir, porque es más amplio, entonces la virtud es más poderosa. Por eso es importante que nosotros observemos nuestra mente y estemos atentos de que esas acciones virtuosas que hagamos, la hagamos con una mentalidad muy extensa, muy, muy grande, abarcando lo más que podamos. Porque eso va a hacer que esa virtud sea más poderosa, mucho más grande, no solo por la acción, sino por la mentalidad con que hacemos esa acción. Y yo creo que se entiende muy bien cuando hablamos al revés, cuando hablamos de negatividades. Cuando tú haces, por ejemplo, pensemos en alguien que hace una acción negativa, y esa acción negativa está pensando, pues quiero dañar a un montón de seres para que a un montón de seres les vaya mal. Claro, entre más seres incluye en querer dañar, perjudicar, más grave es esa negatividad. Ahora, volviéndola a lo virtuoso, pues entre más quiero beneficiar, más quiero ayudar, más quiero servir a los seres, más virtuosa se vuelve esa acción. Y la práctica es con el objetivo, ¿por qué lo hacemos? Pues con el objetivo de transformar nuestra mente, transformarla a algo cada vez mejor. Nuestra mente, que poco a poco, porque esto es un trabajo gradual, y sí, es difícil, pero es ir avanzando poco a poco, a que mi mente ya no esté obsesionada solo en las cuestiones de esta vida, sino que ya esté un poquito pensando más en lo que viene después de esta vida. Ya ese es un paso, y ya ese es una mente que está transformándose. A lo mejor no estamos el 100% de nuestro día actuando, pensando en lo que va a venir después de esta vida, pero por lo menos ya en nuestra mente ya estamos no solo únicamente pensando en esta vida, sino ya estoy planteando que voy a morir y lo que va a venir después. Es decir, nosotros somos el centro de nuestro universo, yo soy la persona más importante en mi mente. El paso que debemos de dar, y para eso es la práctica, es para que yo no sea el foco principal de mi actuar, y que sean los demás. Estimar a los demás, más que solo a mí mismo. Y ese es un paso también muy adelantado a lo mejor, pero tampoco es olvidarse de uno mismo, pero es poco a poco incluir a los demás también. Que no sea yo solo pensando en mí, solo buscando mi propio bienestar, sino incluir a los demás, buscando su bienestar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!